¿Qué es el espacio de las localidades más grandes? Y un poco lo que nosotros queremos después de 20 años de los mismos es plantear una provincia que le estimula al sector productivo, que trabaje en el ámbito de la generación de empleo, en las cuestiones de la salud, de la energía. Acá hay un equipo que tiene propuestas para gobernar la provincia de Misiones, entonces tenemos que trabajar profundamente con eso, pero también por generar las oportunidades en la provincia de Misiones. ¿Nuestras temáticas las ves recorriendo la provincia? ¿Cómo llegan a vos este tipo de temáticas? Bueno, el equipo técnico, venimos trabajando en el equipo técnico, recién hicimos la conferencia de prensa en donde planteamos nuestra propuesta de gobierno, lo que queremos llevar adelante en materia energética, una propuesta muy sólida con lo que tenemos que hacer, cuáles son las inversiones que hay que llevar adelante, con reducciones en materia impositiva para generar oportunidades de trabajo, para generar que las empresas se asienten en la provincia. Y básicamente todo esto surge de hablar con los vecinos y particularmente después elaborar la propuesta con nuestros equipos técnicos. ¿Cuáles son las expectativas de cara a lo que van a ser las elecciones provinciales y también el mensaje que se le deja al misionero? Las expectativas son las mejores, el ánimo de la gente, el entusiasmo de la gente, nada está definido, las elecciones se definen el 7, el domingo 7 y nada está determinado. Nosotros venimos acá a plantearle una opción joven, nueva a la gente, con una dinámica de una visión productiva, de generación de trabajo, entendiendo que los valores de los misioneros tenemos que ponerlos nuevamente de realzo, el mérito, la dedicación, el trabajo, son cuestiones que tenemos que recuperar y que tenemos que trabajar profundamente también en las cuestiones estructurales.